El 10 de agosto nacieron en una aldea de Jalapa las siamesas bautizadas como Esmeraldas, un caso que impactó no solo a su progenitora, también a todo un país. Un día después de su nacimiento fueron trasladadas a la ciudad capital para ser examinadas por médicos del hospital Roosevelt debido al complicado cuadro clínico que presentaban. Durante varias semanas médicos estudiaron el caso en busca de una posibilidad de separarlas sin complicaciones, ya que ambas estaban unidas por el hígado. El 23 de octubre la noticia de su separación fue divulgada ante la opinión pública y las siamesas fueron intervenidas quirúrgicamente durante 15 horas continuas, en las que 65 médicos trabajaron detalladamente para separarlas. Actualmente una de las esmeraldas se encuentra en cuidados intensivos debido a que no ha logrado asimilar la operación. Una, gracias a Dios, ya está estable, va a la que está más malita de la otra. Ella todavía sigue en el extensivo. ¿Cómo les puso el nombre de Dios? Una se llama Graciela Esmeralda y la otra se llama Esmeralda Angeli. Ya cuatro meses de permanecer en el hospital las hermanas Esmeraldas y en ningún momento su madre se ha separado de ellas. Sin embargo, ha sido difícil, ya que es de escasos recursos. No tiene familia que la ayude, ni un esposo que la respalde económicamente. Soy madre soltera. ¿Tiene más hijos además de las esmeraldas? Uno de 22 años. ¿22 años? Sí, uno de 22 años. ¿Y el padre de las niñas? Él, yo lo conocí allá en mi pueblo, va a, pero cuando yo le dije que yo estaba embarazada de las nenas, él se fue de ahí de mi pueblo. ¿Jama lo volvea? No lo he visto. Ante las condiciones de Alma Victoria, el hospital Rubel se ha hecho cargo de brindar de alimentación y en el área donde se encuentra una de sus hijas han colocado una cama para que pueda dormir allí. De lo contrario, estaría en condición de calle. De primero me quedaba en una silla, ahí así como amanecía, así anochecía en una silla, entonces llegó el doctor Bolaño y me dijo él, va a que, ¿a dónde me quedaba? Entonces yo le dije que ir, ¿y en qué te quedas? Me dijo él en una silla, le dije yo. Entonces dijeron que iban a ver cómo me conseguían una cama y me llevaron una cama para que yo pudiera descansar más. ¿A mí es muy duro estar en esa situación? Sí, para mí es duro. Una madre desamparada, angustiada y con un corazón lleno de amor que día con día lucha contra la adversidad para ver evolucionar satisfactoriamente el estado de salud de sus hijas. En T13 Noticias hemos dado seguimiento a esta historia desde el día que supimos de la existencia de las siamesas. Ahora nos abocamos a usted como televidente para que juntos ayudemos a construir el futuro de ellas. ¿Cómo puede hacerlo? Ayudando económicamente a la madre de las esmeraldas o bien haciéndole llegar ropa para sus hijas. Puede comunicarse al teléfono 4670-2381, preguntar por Ana Silvia y hacerle llegar lo que su corazón nazca. Como yo le digo a las personas, Dios que les toque el corazón de ellas, que quieren ayudarme sin dinero o ropa para las nenas, no sé yo, como digo, pañales y leche no pido porque no me han dicho todavía qué clase de leche le voy a dar a las nenas y la leche aquí me la dan y los pañales aquí me lo dan por el momento. Lo más difícil va a ser para mí el día que yo salga de aquí para poder viajar para la cita de la nena. ¿Qué parte de Jalapas está? San Luis Higlotepeque.